Le saluda Paco Macías. Durante la época de oro del cine mexicano surgieron importantes familias artísticas que dedicaron sus vidas para engrandecer la industria fílmica a través de películas convertidas en verdaderas joyas. Y precisamente hoy vamos a recordar a Jaime Fernández, reconocido actor que se consagró con poco más de 200 películas. En algunas de ellas caracterizó a indígenas y campesinos lo que le valió ser merecedor a tres premios Ariel y una diosa de plata. Vamos a repasar parte de su vida y su obra. Nicolás Jaime Fernández Reyes nació el 6 de diciembre de 1927 en Monterrey, Nuevo León. Para hablar de su origen es preciso recordar parte del árbol genealógico de su familia. Comencemos por Emilio Fernández Garza, quien junto con Sara Romo procreó a su único hijo, Emilio Fernández Romo, convertido en uno de los más laureados directores del cine mexicano en su época de oro. Su padre tenía un hermano, el también coronel, el también coronel Fernando Fernández Garza, quien se casó con Eloisa Reyes, de cuyo matrimonio nacieron Agustín y Fernando Fernández Reyes, quien a la postre fue famoso actor y cantante, llamado el Croner de América. Al quedar viuda a Eloisa, su cuñado Emilio se apuntó para hacer su segunda esposa. El nuevo matrimonio tuvo 10 hijos más, 5 mujeres y 5 varones, entre ellos Rogelio y Jaime Fernández Reyes, quien recién terminó su servicio militar, buscó su camino. Fue la radio el primer escalón que pisó dentro del ambiente artístico. La XEQ y la XEW gozaban de su época dorada en los años 40, cuando el jovencito Fernández trabajaba en la realización de efectos sonoros, actividad que daba trabajo a mucha gente. El cine también vivía su época fulgurante y de la que Jaime quería formar parte. Pero no fue fácil. Sufrió mucho en sus primeras experiencias como actor, ya que tuvo que pasar cinco años como extra en exhaustivas jornadas, como cuando se filmaron las películas Juan Charrasqueado, con Pedro Armendariz y Miroslava. Y ahí vienen los Mendoza, ambas en 1948. Jaime Fernández se inició en el cine cuando sus hermanos Emilio y Fernando ya se encontraban en pleno apogeo. A sus 21 años de edad participó en la segunda versión de la película Allá en el Rancho Grande, estelarizada por Lilia del Valle y Jorge Negrete, a quienes vemos en esta escena con el actor Luis Pérez Mesa. Al año siguiente, en 1949, Emilio Fernández ofrece a Jaime un pequeño papel en la película La Malquerida, encabezada por Dolores del Río y Pedro Armendariz, y donde también trabajaron Agustín y Rogelio Fernández, cuyas carreras en cine no tuvieron el mismo éxito de sus hermanos. Más adelante, Jaime Fernández interviene en otros dos bits que le ofreció Emilio en las películas Un Día de Vida y Duelo en las Montañas, protagonizadas por Fernando Fernández y Rita Macedo. Y fue en el melodrama Islas Marías con Pedro Infante, donde Jaime Fernández obtiene mayor proyección fílmica. Sin embargo, el actor sentía que no recibía el apoyo de su propia familia. Decía que le costaba mucho acercarse a sus hermanos para pedirles trabajo. Percibía que Emilio y Fernando no veían mucho futuro en él. Las oportunidades en cine llegaban por medio de otras importantes figuras, como Germán Valdés Tintán, con quien actuó en la cinta El Ceniciento, donde Jaime tiene una breve participación como maestro de ceremonias. Mucho se ha hablado del distanciamiento que tuvieron Jaime y Emilio Fernández. En su oportunidad, Jaime confesó que el indio sólo quería tenerlo como encargado de obras en su fortaleza de Coyovacán. Y como Jaime se negó a seguir trabajando como albañil para Emilio, el cineasta duró 23 años sin hablarle. Y sin duda fue Roberto Gabaldón quien creyó en el talento fílmico de Jaime, quien ya había logrado en cuatro años una valiosa experiencia interpretativa. En 1952 lo integra al elenco de El Rebozo de Soledad, con grandes figuras como Pedro Armendariz, Estela Inda y Arturo de Córdoba. Por la categoría de mejor actuación juvenil en esa cinta, Jaime obtiene su primer Ariel al caracterizar al hermano de Estela Inda. Otros importantes directores como Luis Buñuel se fijaron en Jaime Fernández para sus películas El Bruto, nuevamente con Pedro Armendariz, y Robinson Crusoe, donde Jaime recibe la oportunidad de ser coestelar con su personaje de viernes. Fue un papel insólito y conmovedor, por el cual recibió otro Ariel por mejor coactuación masculina. Estatuilla que fue nuevamente puesta en sus manos por el mejor papel de cuadro masculino en la película La rebelión de los colgados, basada en la novela de Bruno Traven, donde Jaime encarna a uno de los peones chamulas, tratado como animal. Bajo la batuta de Buñuel, trabajó también Jaime Fernández en El Río y la Muerte, filmada en 1954, y donde aparecen Columba Domínguez, Joaquín Cordero y Miguel Torruco, entre otras grandes figuras. A mediados de los años 50, Jaime logra una excelente actuación en Talpa, típica adaptación de un espléndido cuento de Juan Rulfo. En esa cinta aparecen también la bellísima Lilia Prado y Víctor Manuel Mendoza. Y no podemos dejar de mencionar la película Tarahumara, que consagró a Jaime Fernández como actor. Con esa cinta, dirigida por Luis Alcoriza, Jaime ganó la diosa de plata de Pesime, calardón que le entregó Rodolfo Landa. También participó en películas comerciales y populares realizadas en los estudios América. Se le vio, por ejemplo, al lado de Luis Aguilar en El Ginete sin Cabeza, El Zorro Escarlata, La Máscara de Hierro y El Correo del Norte. Jaime tomó parte en los taquillazos de El Santo y Blue Demon, que tuvieron mucho éxito en los años 60. El cine campirano también fue un género que no desatendió al actor Fernández, donde aparecía con hermosas actrices, como Meche Carreño en la película Tamiana y los hombres. Jaime era considerado un actor con físico vigoroso. Su carácter fuerte y sereno lo impusieron como un nuevo tipo de galán viril muy mexicano. Decía María Félix que no fue de esos actores que lograron el éxito por su galanura, sino por la personalidad que le dio su fuerza expresiva. El actor aseguraba que sus personajes eran como un traje a la medida. Más de 200 películas dan fe de la trayectoria de Jaime Fernández. Su trabajo fílmico fue reconocido en festivales internacionales. Se recuerdan títulos de películas extranjeras como Los Orgullosos con Gerald Philip y Michelle Morgan, La Cállara de los Rurales, Yo Soy la Revolución o Los Cañones de San Sebastián. Otro importante episodio en la vida de Jaime Fernández fue su lucha sindical en la ANDA en sus buenos tiempos. Duró 12 años como secretario general del gremio actoral y 10 más en otros cargos. Tiempo en el que estuvo alejado de sus actividades como actor. Sobrevino una época difícil. Sentía que la gente se había olvidado de él. Esa mala etapa lo hizo perder su negocio, el centro nocturno Santa Cecilia en Garibaldi. Pero Jaime sabía que vivía de su trabajo. Tocó puertas y se le abrieron en el Canal 13 para trabajar en la serie Los Hermanos Coraje, que fue un rotundo éxito en la televisión al doblarse a 21 idiomas. Jaime Fernández también abrazó la dirección fílmica. Realizó varias películas y videohomes. Se casó dos veces. La primera fue cuando tenía 22 años de edad. Llegaron tres hijos al mundo. Héctor, Corín y Jaime. El actor quedó viudo y tiempo después volvió a contraer nupcias. De esa unión nació su cuarta hija, Glenda. Este querido y admirado actor llegó al ocaso de su vida en el año 2005. El 15 de abril, un infarto agudo al miocardio terminó con su existencia, dedicada a una brillante carrera actoral que duró 55 años, en los que Jaime Fernández se consolidó como una de las figuras más representativas del cine mexicano. La filmografía de Jaime Fernández es considerable. Sería difícil nombrar todas sus películas, pero en cada una de ellas dejó su muy singular sello. Supo imprimir su imagen en todo trabajo fílmico que realizó. Fue un hombre de carácter, de retos y sueños cumplidos. Y es por ello que hoy su figura será recordada con admiración en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!